Hola, buenos días. Bienvenidos a un vídeo de YouTube donde voy a explicar todo lo que no sabes sobre el coronavirus o COVID-19. Soy biotecnólogo especialista en microbiología sanitaria con experiencia en farmacia. Esta es una representación del virus de la gripe común. Como podemos observar, está formado por un círculo interior y muchos círculos exteriores o otras formas. El círculo más grande e interior es donde se almacenan proteínas, organismos, ácidos nucleicos que necesita el virus para subsistir. Los círculos en el exterior que podemos ver con las flechas negras son las proteínas. Estas proteínas se unen a nuestras células de nuestro organismo y provocan su infección. A consecuencia de infectarnos, provocan que tengamos lo que se llama la gripe. Cada año el virus de la gripe muta y mutan las proteínas que tienen en su superficie, estas que marco con la flecha negra. Cuando una sola molécula vírica infecta a nuestro organismo con un tipo solo, un tipo y una forma de las proteínas de la membrana, lo que sucede es que infecte al organismo y estamos enfermos. Pero si vuelve a infectar al cabo de dos o tres años o el tiempo que sea necesario, esta molécula vírica a nuestro organismo, como nuestro sistema inmunológico tiene memoria, puede crear los linfócitos necesarios para destruirlo de forma más rápida y no enfermamos. Cuando esta molécula vírica muta, quiere decir que cambia las proteínas de la membrana. Al cambiar las proteínas de la membrana, no es un virus nuevo, sino es el mismo virus anterior que ha mutado las proteínas de la membrana. Las ha cambiado. Al cambiarlas ya no son redondas, son cuadradas, con lo que lo que sucede es que el sistema inmunitario no lo reconoce, infecta las células de nuestro organismo y provoca lo que llamamos igual una infección vírica y un resfriado, una gripe. Bien, supondremos que el coronavirus tiene esta forma. La estructura del coronavirus es similar a la de la gripe. Común, con lo que tiene una estructura interna con orgánulos, ácido nucleico y proteínas, circulito azul y una estructura externa formada por proteínas. Dado los casos de muerte y los casos infectados establecidos en otros países, podemos seguramente saber, no con una probabilidad del 100%, pero sí con mucha probabilidad, que la diferencia es mínima entre el coronavirus y el virus de la gripe. ¿Por qué se denomina otro nombre este virus y no se denomina gripe común? Porque presenta algún cambio interno. Puede ser el color de la estructura interior, es decir, el circulito, ya no es naranja, ahora es azul, o por otras características microbiológicas que no llegaríais a entender. Como podemos ver, ya no tenemos ni circulitos ni rectangulitos en la estructura proteica externa, sino que ahora son triángulos. Como son triángulos, la célula nuestra no es capaz de reconocer esta proteína exterior y el virus infecta a la célula provocando la gripe. Todos los que estudiamos microbiología sabemos que cada 100 años hay una nueva pandemia. Matemáticamente se puede calcular el número de recombinaciones, es decir, el número de hijos que tienen estos virus y, como consecuencia, podemos saber cuántos de ellos serán malos para nosotros. Es decir, cuándo tendrá el virus un hijo con una mutación que afecta nuestro sistema inmunitario. Exactamente no son hijos, sino son descendientes que tienen. Para seguir hablando del coronavirus hay que hablar de probabilidades o porcentajes. No podemos decir si estamos seguros de ellos o no. No estamos seguros de ellos. La probabilidad variará del 0 al 100%. Así, las probabilidades de tener gripe o coronavirus o de contagiarse es distinta según donde nos encontremos en el aire libre es menor al 20%, ya que, por ejemplo, si alguien estornuda en una parte distinta donde tú estás, una partícula de ese virus puede venir e infectarte, obviamente, ya que no pesa y viaja por el aire. Si te encuentras en un espacio cerrado sin gente como tu casa, la probabilidad de que te contagies es mucho menor. Pero si abres la ventana, la probabilidad aumenta un poquito. Es menos siempre del 10%. Pero ahí está la probabilidad, ya que puede venir una partícula del aire del virus. Y, por último, en un espacio con gente cerrado, la probabilidad es bastante elevada de tener o infectarte del virus. El gobierno decreta que nos quedemos como mínimo 15 días en casa. Pero la realidad, en un futuro próximo, será mucho más larga. En mi opinión, y recalco que es sólo una opinión, estar en casa durará meses. Ya que, supuestamente, el virus necesita calor para morir. Es decir, la calor del verano, que mata también a la gripe común, también matará el coronavirus. Aún así, no es del todo 100% que se elimine. Debido a que la comunicación desde que se produzco la primera causa de contagio en noviembre de la persona infectada número 1 en China hasta que hemos tomado medidas en España, aquí ha sido muy largo. La probabilidad de que nosotros ya estemos infectados aunque no presentamos síntomas es muy elevada. Sin entender por qué muchas personas nos quedaremos en casa y tendremos síntomas de pasar una gripe. Eso es por qué conviviremos con algún miembro familiar próximo en cuarentena junto con nosotros que, sin saberlo ni presentar los síntomas, tendrá el coronavirus. Por otro lado, igual que con la gripe común, con el coronavirus hay que tener especial cuidado con la gente mayor y con la gente que tiene enfermedades crónicas, sobre todo las afectadas por el sistema respiratorio, pulmones. Gracias por ver el vídeo y si os gusta, suscribiros y colgaré más vídeos con más información. Gracias y cuidaros mucho.